Ya están listos los alazanes de Granma para trotar en busca de la clasificación en la primera ronda de 75 desafíos correspondiente a la 60 Serie Nacional de Béisbol que abrirá sus puertas el próximo 12 de septiembre. Tres receptores, nueve jugadores de cuadro, ocho jardineros, quince lanzadores, entre ellos doce novatos, con promedio de edad de 21,3 años, bajo la tutela del mánager Carlos Martí Santos, componen la nómina del equipo, dado a conocer en la sede del gobierno en Granma, con la presencia del primer secretario del partido, Federico Hernández Hernández, Francisco Esquivano Cruz, gobernador de la provincia, la dirección de deportes en el territorio y Ernesto Reynoso, director nacional de béisbol. Con serias pretensiones, los dos veces titulares de la pelota cubana aspiran a un mejor resultado y, ¿por qué no?, ceñirse la corona por tercera ocasión en series nacionales. En Granma, Rafael Figueredo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.